En este caso, la isla de Tenerife, dado que el polo de desarrollo, especialmente en torno al turismo, se ha situado en el sur, es muy importante una comunicación fluida, porque eso nos ayudará a que cualquier tinerfeño, que viva en cualquier punto de la isla, tenga la posibilidad de acceder a los nichos donde está el trabajo. Esto es igualar oportunidades, darle oportunidades a todo el mundo. Pero la obra va terminándose por tramos, por fases. Esta fase, que es de las más importantes, tiene previsto culminarse para final de año, pero en este momento se está trabajando en ICO el tanque, un tramo muy importante, al igual que se está en la fase de proyecto del túnel que va a conectar el tanque a través de ICO con Santiago del Teide, que es otra parte importante de la obra. Es decir, es una obra de una gran envergadura, el que lleva su ritmo, y ahora mismo se están cumpliendo los plazos que tenemos previstos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!